¿No lo hueles? Sí. Sí, ya huele, ya huele, ya huele al vaca. Porque huele es un buen plan. Ya huele al vaca. En Huesca ya se están preparando para ese momento en el que comiencen las fiestas de San Lorenzo, el domingo, a las 9 de la mañana. Un día 9 de agosto, que nuestro invitado de hoy, como están viendo, vivía en primer plano en el balcón del ayuntamiento de la capital ostense, como pregonero, hablando a todos los ostenses desde el ayuntamiento y deseando unas felices fiestas. Él es Mateo Sierra, cocinero, ostense, pregonero. Bienvenido. Muchas gracias. Y también, a partir de ahora, compañero, bueno, con Fernando, durante unas horas, ¿no? Porque estará en esa retransmisión del cohete en Huesca. Pues sí, señora. Ahí vamos a estar, viviéndolo de otra manera diferente y con muchas ganas, la verdad. Es que...